...y el emporrio vicini, que son así los dueños por tradición, porque son los que tienen los cuartos. No aceptamos el apoyo de ninguno de los dos. Tú no lo vas a aceptar. No me interesa. Ahora, ¿por qué? Porque cuento con el apoyo de mi juventud. Yo creo en la juventud. Nosotros venimos desarrollando un trabajo aquí en los 138 barrios del distrito... Pero oye, pero no, pero oye, te estoy diciendo, mira. Oye, miren los 138 barrios. Pero escucha, ¿dónde es esa? Pepín tiene aquí los periódicos y los vicini también. Y nosotros tenemos las redes sociales. Sigue. Pepín tiene los cuartos y los vicini también. Y yo tengo 110 sindicatos del transporte público que responden a mis mandatos. Sigue. Pepín tiene el control de lo que tiene que ver con el comercio aquí en este país. Que son las personas con las que tú vas a tener que trabajar. Yo tengo unos cuantos empresarios, amigos, que nos apoyan. A ninguno de los dos lo necesito. Nosotros necesitamos el apoyo del pueblo, que es el soberano. Más nadie. Y no le cogemos cuarto a ellos tampoco. Nosotros necesitamos el apoyo de la juventud. Que se integre, que se involucre. Y que evalúe ellos mismos. Tú me estás metiendo... Ahora, pero yo siempre saco el bate. Sí. Usted está diciendo que a David Collado usted lo reta a un debate para tratar de hablar problemas de municipalidad. A él y a todos los candidatos a alcaldes. Tenemos tres años trabajando en esta candidatura. Empapándonos de todo a nivel municipal, pero no tan solo de aquí del país. Observando cómo lo hicieron la ciudad a desarrollar para comenzar a traer soluciones sostenibles a nuestra sociedad.